Hola, 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 bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Halet Hayar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, de tu pasión, el mundo de las bicicletas, por lo menos en Argentina y me atrevo a decir en Latinoamérica el único programa que le da el espacio y el lugar a los amantes del ciclismo, a los que les gusta la vida saludable, salir a pedalear, a rodar, a estar en contacto con la naturaleza, de eso se trata Pedalear, que ya estamos casi llegando al año y hoy cumpliendo 40 programas. Gracias de corazón a todos por estar del otro lado. ¿Dónde nos encontramos? En lo de Zamponi, 70 años de historia. ¿Por qué? Porque hicimos un test bike, un test bike de esta nueva bicicleta de Becazán, rodado 29, la XA 4.0, todo terreno la usamos en la ciudad, también en esos lugares dificultosos. Hoy tendremos en exclusiva la prueba de esta gran bicicleta. Y además, Muna, que preparó un informe acerca de la depilación en el ciclismo. También una ciclista que nos va a estar saludando desde Italia. Y hablaremos de lo que ocurrió en el Tour de France con una fanática que provocó un accidente. Pero ahora sí vamos a ir a las redes sociales. Pulgar arriba siempre y pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse es fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa Pedalear, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activa la campanita, se suscriben y ahí pueden tener en contacto con nosotros permanente. Ahora sí, para comenzar, vamos con un saludo que nos manda una ciclista que no para de pedalear desde Italia. Hola amigos de Pedalear, soy Celi Besone, italo-argentino viviendo en Italia. Y les mando un beso desde mi ciudad, de Sensano del Garda. Ahora sí, me meto de lleno en el bosque y empieza la travesía, gente. Ay, me voy a matar. Bueno, no se entiende nada, pero les mando un beso grande, pedalear. Uy, chau. No me podía ir sin mostrarles el castillo. Miren qué linda vista. Agradecemos a Celi Besone que desde Italia nos hizo pedalear junto a ella conociendo esos paisajes y un maravilloso lugar para poder salir a rodar. Invitamos a todos los ciclistas que hagan lo mismo, familias, pelotones, que sean parte de nuestro programa, que arroben en las historias, que nos envíen videítos a pedalear.gmail.com porque ustedes tienen que ser los verdaderos protagonistas. Y si no, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube siempre nos buscan por el nombre del programa Pedalear. Ahora vamos a hablar del Tour de France. ¿Por qué? Porque hubo un gran accidente que causó que varios ciclistas tuvieran que abandonar el certamen, entre ellos una fanática, si así podríamos decir, o una oportunista, que hizo que el ciclista Tony Martin, quien chocó con ella provocando la caída de todo el pelotón, el hecho creó todo un caos y dejó un saldo de 21 ciclistas heridos tras los choques subsiguientes. Y estaban a 47 kilómetros de la primera etapa que se realizó el Tour de France. Esto fue el sábado pasado. Y lo que nosotros preguntamos aquí, ¿vale que haya vallas? ¿Cómo los organismos de seguridad tienen que controlar a los fanáticos? Es casi imposible. Esto también pasa mucho, por ejemplo, en los rally, que hay oportunistas que se acercan, que quieren sacar fotos. Es muy peligroso. No lo hagan y no se acerquen siempre con la distancia, como en una pandemia. Ahora es el momento de hacer una pausa cortita, cortita. En el próximo bloque se viene Muna que nos va a hablar acerca de la depilación en el ciclismo. Pausa y seguimos con más Pedalear de Argentina para el Mundo. DigitalZoom, tienda de fotografía y video. Todas las marcas que buscas en un solo lugar. Drones, Gmail, iluminación, cámaras y el mayor surtido de productos. Todo para la industria audiovisual. Las mejores marcas, equipos, accesorios y el mejor precio. www.digitalzoom.com.ar DigitalZoom www.digitalzoom.com www.digitalzoom.com